Una ultimísima pregunta, porque sé que en algunas charlas que tú has hecho has hablado también de esto. A un momento dado, el tema más relevante del cual se hablaba como innovación era lo de las criptomonedas, ¿no? Y de la posibilidad de crisis de las monedas tradicionales, una misma posibilidad de crisis del dólar y tal. De esto ya casi no se habla más, aparte que han tenido muchísimos problemas las criptomonedas en caídas y tal. ¿Cómo veis esto y cómo veis la relación entre dólar? Porque nunca habíamos, eran años, no sé cuántos años, Joaquín, tú lo sabrás mejor que yo, cuántos años que el euro no era en paridad con dólar, con el dólar. Bueno, yo lo que pienso con las criptomonedas, en parte la gasolina que tuvieron las criptomonedas durante muchos años era el entorno de tipos de interés tan bajos o negativos. Y eso obviamente ayudó mucho a, digamos, el boom que hubo. Lógicamente, igual que en el Nasdaq, en las empresas más expuestas a la innovación futura y sin beneficios en la actualidad, son las más afectadas por la subida a los tipos de interés, pues eso, a lo bestia, pues es lo que ha pasado en cripto. En cripto. Donde, para mí, la gran cuestión, todavía sin resolver, es esa supuesta innovación en qué utilidad se va a producir. Porque yo todavía me cuesta ver realmente problemas que resuelvan mejor que otras tecnologías que ya existen y que lo hacen mejor. Entonces, el mundo cripto, hay una especie de religión donde hay gente que la ha abrazado con un entusiasmo donde no opera la razón, sino que simplemente es la negación del fiat currency, de los gobiernos, el antisistema. Y hay una parte de innovación que obviamente se está produciendo ahí, pero que yo todavía aplicaciones prácticas de verdad revolucionarias he visto pocas, más allá del ingenio que sí tiene la tecnología y tal. Entonces, bueno, pues para mí ese es el reto del mundo cripto. De verdad, ¿para qué sirve esto y qué hace mejor que otras tecnologías que ya existen y están probadas? Y luego, con respecto al euro, el euro cuando empezó, antes de que empezara a circular incluso, más o menos la primera paridad que estableció con el dólar, si no recuerdo mal, fue como 1,17. Luego, cuando surgieron dudas sobre el euro, el proyecto, Estados Unidos estaba on fire, estaba fortísimo, en algún momento lo vimos a 0,8. O sea, bajó de la paridad, del 1,17 se fue a 0,8. Esto me piensa que no lo recuerdo. ¿Qué año fue? Más o menos. Esto debía ser a principios de los 2.000 o una cosa así. 2.000, yo creo que hasta el 2001 o 2 estuvo por debajo de la paridad. Luego, el euro empezó a apreciarse y llegó a 1,60 prácticamente. De enorme. Antes del 2008 y desde entonces ha vuelto a caer casi de manera continuada y ahora está en la paridad. A mí la paridad, o sea, yo pienso que un tipo razonable entre el euro y el dólar está más en el 1,15, en el 1,10, en el 1,20, porque si no las condiciones de comercio y de cuando tú te vas a Estados Unidos con este nivel de dólar te parece todo carísimo. Claro, entonces no vas. Entonces no vas, las empresas dejarán de ser tan competitivas. Cuando estaba a 1,30 te pasaba lo contrario, que ibas a Estados Unidos y decías give me two, porque todo era baratísimo. Entonces yo pienso que el nivel razonable debería tender más al 1,10, que es donde lo hemos visto durante 1,15 durante bastante tiempo. Pero que ahora esté en el 1, bueno, pues si le pones la prima de riesgo de la guerra en Ucrania y que el bono americano paga todavía un punto y medio más que el bono alemán, pues se justifica, pese a que durante todos estos años seguramente la inflación en Estados Unidos ha sido algo mayor que lo que haya sido la inflación en Europa. Pero yo pienso que ahora, si la situación política en Europa, por el tema de la guerra sobre todo, por el tema del suministro de energía, sigue delicado, pues no es descartable que lo veamos a 0,95 en algún momento. Pero yo pienso que con el tiempo, cuando la situación se normalice, pues revertirá hacia el 1,10, que es un entorno en el que estamos todos más cómodos. O sea, vale. Perfecto. Joaquín, yo te agradezco muchísimo esta charla y aprovecharemos. Tú sabes que por lo menos una vez al año aprovechamos tu aportación, que siempre muy interesante y además con una visión bastante particular, novedosa, de cómo se interpreta la realidad, ¿no? Y además me ha encantado, yo creo que es bueno también, es verdad que la negatividad a veces puede servir para tener mucho más cuidado y no equivocarse, pero tener también una visión que hace entraver un poco de luz no es nada mal, ¿no? Yo creo que lo necesitamos humanamente. Por lo tanto, te agradezco mucho esta visión realista, pero al mismo tiempo positiva, ¿no? En términos de evolutivo. ¿Vale? Pues nada. Muchísimas gracias. Cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo. Gracias.